... Nos vamos al estadio Elías Aguirre de Chiclayo para ver el partido de Willy Serrato, ¡Willy Serrato! Este fue el primer contrato de Autorino de Lambayeque contra el Deportivo Grupo Marca de Arasona Región 1 de la Copa Perú, Grupo B A ver, ¿cómo empezaba la historia de los goles? ¡Luis Pucón! ¡Luis Pucán, Pucán! ¿Uno ves Pucón, ah? No sé Bueno, lo cierto es que... Ya, Fui Cabo, no me ha puesto más Bueno, Willy Serrato, ganado 1 a 0 ¡Y a ver acá! A ver, creo que Willy Serrato no va a ver, de ninguna manera es un tipo de megaloma, ¿no? Eso no me queda clarísimo ¡Carlos Morales! ¡Está loco para Willy Serrato! ¡Willy Serrato! Ahí está el contrato de Autorino y te lo puedo mandar de nuevo, ¿ah? ¡Daniel Castañeda! Willy Serrato no conoce la palabra vanidad Marcarián, anda presentando tu contrato a Willy Serrato, ¿ah? ¡Daniel Castañeda va a lograr el 4 a 0, Eric! ¡Una catana le metió! ¡Gol de Willy Serrato! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Que va el Willy Serrato! ¡Acá le esconde! ¡Saca el contrato! ¡Se nota que no hay nada ostentoso en este equipo, ah! ¡Tirangula! ¡Qué bueno! ¡Qué buen gol! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Gol de Willy Serrato! ¡Mejor elaborado que el contrato de Autorino! ¡Triumpo entonces para Willy Serrato! ¡Vuelvo al Congreso! ¡4 a 0! ¡Falta el gol de Daniel Castañeda que llegó sobre el minuto 68 de esta manera! ¡Anderset! ¡Definió a su equipo! ¡Oh, me apagió! ¡A ver, el grupo mal casada! ¡No vamos al estadio Max Austin! ¡Alianza Cristiana de Loreto! ¡Contra el defensor San Alejandro de Ucayali! ¡El crash con Cacá que volvió! ¡Ahí está Ronaldo! ¡Girita la tía! ¡Qué tapada de vida! ¡Impresionante lo que saca el arquero de Brasil! ¡A ver, Roberto Carlos! ¡Este es Robiño! ¡Ahí está! ¡Qué acción! ¡El equipo de San Alejandro! ¡El equipo amarillo! ¡El verde y amarelo es Alejandro! ¡A propósito, Marcelo, el lateral de... ¡Y el Real Madrid se ha lesionado, ¿no? ¡Fractura tiene! ¡Sí, no! Bueno, la región 3, atención, estamos viendo la Copa Perú, Alianza Cristiana... ¡Pero arriesgó y estuvo con el San Alejandro! ¡Que llegó religiosamente al peor de gol! ¡Ando Mozambite! ¡Ando Mozambite! ¡28 minutos a nave local! ¡1 a 0! ¡A ver! ¡Vengo tiempo! ¡Aaah! ¡A moment del castillo! ¡Golazo! este tiene el fache paulín también a ver ahí está del castillo Antoli del Águila un disparo del castillo y ahí está el porterito Vida aquí va a llegar el dispuesto del cuadro Antoli del Águila el defensor San Alejandro del Scratch el mini Scratch Luka Yali cobrino de Antino de Anta a ver a ver vamos al estadio de la balanza de Comas para mi gusto el lugar más jugadorero de Lima Comas ahí se dio Eterio Suárez está mintiendo pero para mi casa está bien está diciendo que estás en otro lado o estás en el estadio está bien no, no, no ahí está al revés bueno partido decisivo porque en el otro lado la llave del cuadro de Ormeño era la espada accesible ¿le alcanzaba el empate al Muni? no, el partido de vuelta este no ah, ok ¡oray! no, no acá hay falta o no hay no, no para mí se tropieza con esos huecazos que hay en la cancha y acá llegas a Ian viene el arquero ¿la arquero? ¿la arquero? salvada esa todo era para el cuadro local para el Géminis que aquí tuvo otra opción que está brava la llave, ¿no, Dick? está durísima la llave está muy pareja me parece que ya organizaron bien la gente de Comas organizó bien el tema de la seguridad dentro del estadio y la perroza ah, va a aplastar tu ganchelando ahí, ¿no? sí la mayoría de jugadas para el equipo local atención con esta maniobra buena y el gol penal plancha ahí el arquero Castils excelente la animación parecía penal gracias, Renzo y después, ¿qué pasó acá? ah ah, están tirando su su fan su fan no será la botella de Comisada de la puerta, ¿no? sí y sobre el final se armó la pelea una bronca, acá pero en verdad fue un reclamo contra el árbitro, ¿no? porque expulsaron al jugador Quesada en el cuadro de de Géminis y el banco de su frente saltó y esto pasó ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.